Ahí les va para los festejados Todos le dicen en centenarios Una joya que brilla en su pecho Todos lo ven diferente Se acabaron todos sus emprecios No más porque trae carro de la noche Ya lo ven con el ciclo de peso Recibe un gobierno macho Pero no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dinerar El recibe orden desde este río Y las cumpla como de luz El peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme nada Por ese pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas La mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco Con 70.000 Y no te anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Y no te anda rifando el pecho Y no te anda rifando el pecho